...y yo, de tenerlos a todos reunidos aquí y saber que... ...y mi mamá también... ...me gustaba también... ...tenemos que darle gracias a Dios porque nos tiene una familia muy unida y... ...sabe... ...y no soy tanto... ...y el cambio que espiritual... ...sabe que nos tiene a... ...a una familia organizada... ...Catalina estudiando... ...trabajando... ...de que cañada manera... ...se me adentra el peso... ...a mi esposa... ...a que la quiera mucho... ...a mi esposa... ...a mi esposa... ...a mi esposa... ...a mi esposa... ...a que me pese a... Para cumplir, que nos diga su opinión, hasta el ánimo presumir. Como si fuera la primavera, y no soy Magdalena, la pena se hace buena, y alegro resistir. Para cumplir, que nos diga su opinión, hasta el ánimo presumir, que nos diga su opinión, hasta el ánimo presumir. Ya llega la primavera y yo muriendo. Ya llega la primavera y yo muriendo. Como en otoño, como en invierno, mamita por ti yo sigo sufriendo. Ya llega la primavera y yo muriendo. Yo sé que alguna vez, a fin tú me amarás, de mis caricias no te olvidarás. Ya llega la primavera y yo muriendo. Ya llega la primavera y yo muriendo. Yo no necesito... Morero... 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 Yo estoy sintiendo... Moriendo... Sinceramente, espero que me acompañen dentro de este talo, otra vez. ¡Gracias!